¿Litos? ¿Lo escuchás? ¿Litos? ¿Lo escucho? Muy bien, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, ¿cómo estás, Carlos? Muy buenas noches, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, acá todavía no es de noche, contame, ¿en qué horario están allá, en Portugal? Y mirá, son las 10.45 en este momento. Tardecito. ¿Cenaste? Tardecito. ¿Cenaste? Sí, ya cené, ya cené hace rato. Acá cenamos temprano. ¿Qué comí? Porque como entrenamos de mañana. Porque como entrenamos de mañana. Carlos, te decía que habías comido. Ah, es que comí una ensalada, una ensalada de atún. Tranqui. Sí, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo es tu vida en Portugal? ¿A qué hora te levantás? ¿A qué hora te acostás? Bueno, nos contabas que cien eran bastante temprano. Pero, diariamente, ¿a qué hora te acostás? ¿A qué hora te levantás? ¿Cómo ves? Y mirá, nosotros entrenamos a las 9, así que 7 y cuarto son el despertador. Y bueno, tengo que llevar a los niños a la escuela, que ellos entran a las 8. Así que levanto el pelotón y nada, arranco más o menos a esa hora. Y bueno, después de dejar a los niños a la escuela, voy a entrenar, que más o menos terminamos 1 y media, 2 de la tarde. Entre el gimnasio, el video, patina y todo eso. Y nada, después, si tenemos doble turno, volvemos a la tarde, tipo 4 y media, 5, hasta las 7 y media. Y bueno, como te dije, cenamos temprano porque si uno pierde la rutina acá, estando solos, digamos, sin la abuela, sin la tía, es difícil con los niños. Así que la rutina es muy marcada. Bien. Carlos, hace mucho tiempo vos vivís de San Juan. ¿Cómo ha sido, desde un principio, si tenés que hacer memoria, tener que adaptarte a otra cultura, otro idioma? Horarios. Otro horario, costumbres. ¿Cómo fuese esos primeros pasos? Y mira, te soy sincero, al inicio fue muy difícil. Porque, por lo que dijiste, una cultura nueva, yo llegué a Italia, no llegué a Portugal, un idioma nuevo, totalmente diferente el estilo de vida a lo que uno estaba acostumbrado. Y la verdad que los primeros años fueron durísimos. Mucha soledad, lo que te mantiene es el deporte, es la realidad. Yo siempre digo, los remarco mucho, que cuando uno tiene un sueño, un objetivo en algo, te hace sobrepasar cualquier cosa. Porque la soledad por ahí es muy fuerte, es muy dura. Y, pero uno siempre piensa en ese, ¿a qué vine? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué es lo que quiero? Entonces, eso te hace ir como remándola día a día, hasta que en un momento te adaptás, naturalmente, empezás a, digamos, alejarte un poco de lo que era tu pasado y tu vida en San Juan, y a empezar a vivir el presente. Que eso es un cambio difícil de hacer, pero una vez que lo haces, te adaptás totalmente a una vida que hoy en día, yo creo que al contrario, sería muy difícil. Poderme adaptar a la vida argentina, porque son casi 20 años acá, y bueno, obviamente uno va a San Juan, en mi casa, en mi familia, en mi amigo. Pero el estilo de vida de Europa al sudamericano es muy diferente. Lo que te cuesta adaptarte de allá para acá, seguramente te cuesta adaptarte después de tantos años, cuando uno vuelve. ¿Y qué recuerdos tenés? Tipo, anécdotas, que vos decís, fui al supermercado y no entendía nada, no sabía qué comprar, cómo comprar. ¿Cuál es el recuerdo, digamos, que se te viene a la memoria? No, mira, una anécdota que siempre cuento es que ensuciaba mi pieza para ordenarla y limpiarla, para que pase el tiempo, y lo más feo, o sea, lo más duro y gracioso, que hoy te da risa, pero es un momento difícil, cuando te hablan, o sea, porque hay mucha gente que te ve solo y te invita a venir, y vos por ahí vas por no decir que no, pero escuchás todo el mundo hablar algo que vos no entendés nada, o sea, las primeras veces, y te sentís, te sentís un inútil, o sea, te sentís un inútil porque no te, yo creo que no hay peor cosa que poder, no saber, o sea, no poder comunicarte con alguien, o sea, que alguien te quiera hacer sentir bien, o que te quiera introducir en una conversación y que vos no entendás nada de lo que te dicen. ¿Y aprendiste? ¿Ya con tantos años en Europa? ¿El italiano, el portugués? Yo estuve, yo estuve diez años en Italia, y el italiano lo estudié, fui a la escuela porque era un idioma que a mí el italiano siempre me llamó mucho la atención, creo que he sido la única, o sea, de niño, la única lengua, tal vez por la Juventus, por del Piero, por Totti, de ver fútbol, que escucharlo hablar me fascinaba, entonces cuando llegué a Italia lo primero que hice fue empezar una escuela y querer aprenderlo, con el portugués ya llegué más grande, llegué casi con 28, y fue más el día a día, en el club, o sea, lo tuve que estudiar para hacer la doble ciudadanía, cuando tuve que pedir la ansiedad portuguesa, ahí sí tuve que estudiar un año entero, y bueno, ahí me mejoré un montón, o sea, la lengua, digamos. O sea que ahora sos un marido de idiomas. Y mira, hace una semana empecé a estudiar inglés, empecé a estudiar inglés porque me di cuenta que mi vieja tenía razón cuando me mandó al San John por cuatro años y nunca entré o entraba una vez al mes, y no aprendí nada. Ay, pobreza. Ah, se hacía la famosa chupina. Sí, la famosa chupina, hacía un desastre. Y algo que, o sea, el inglés nunca me llamó la atención, y mi vieja me decía, mira, el idioma mundial te va a hacer falta para lo que sea, para laburar, para lo que sea, para si un día querés viajar, y hoy, te soy sincero, me arrepiento mucho. Y hace una semana empecé con una profesora de San Juan, Silvina, así que le mando un beso, y ahí estoy encendiendo el cerebro para ver si empiezo a captar algo de lo que, si me quedó algo en alguna parte del cerebro del inglés de los cuatro años de San John. Como Julián Álvarez. Claro. Sí. My name is Carlos. No, no, no. Pequeña diferencia, ¿no? Le quería preguntar algo porque recién decía, hablaba de lo difícil que había sido viajar a Europa, adaptarse un poco a otra cultura, estando solo, ¿no? Pero todo fue hasta que te enamoraste, me imagino. Mira, la primer, yo el primer consejo que le doy a los jóvenes cuando llegan a Italia o a Portugal, con mi edad obviamente, yo llegué con 17 a Italia, yo aprendí el idioma, el italiano, o sea, lo aprendés hablando y en confianza. Obviamente que si te habla un dirigente, te habla un compañero, y vos todavía no tenés esa confianza grande de poder hablar equivocándote, porque muchas veces el miedo a decir boludez. Entonces cuando conoces a alguien, empezar a salir con alguien, es como que ya eso no existe, y yo creo que el mejor consejo, ponerse de novio, empezar a salir con alguien extranjero, digamos, te ayuda un montón. El idioma del amor. Y yo, bueno, el idioma del amor. Y ahí te hiciste el pícaro para decir, bueno, enséñame. No, porque empecé a tener contacto diario, empecé a mandar mensajes, en ese tiempo todavía existía Whatsapp, existía solo mensajes de texto, entonces obviamente eran limitados porque los pagaban en ese tiempo. ¿Otra época? Claro, otra época, en realidad. Y me ayudó un montón, la verdad. Y obviamente, pues con el tiempo, como decía Carla, uno empieza a conocer gente, y ya no sentía esa soledad, pero esa soledad creo que al inicio, por el hecho de que llegar a un lugar nuevo es como que caer de un paracaídas a un lugar, una vida nueva, gente nueva que nunca viste en tu vida, idioma nuevo, modo de vivir, Italia en el norte, donde yo llegué, es muy duro el invierno, es durísimo, mucho frío, cuatro y media de la tarde, imagínate que yo por ahí entrenaba la mañana, volvía, almorzaba, me acostaba a dormir la siesta para volver a entrenar la tarde, me levantaba de noche, o sea, en las cuatro y media. Y era durísimo, y con 10 grados bajo cero, cuando nosotros veníamos, o sea, de un invierno, no sé, los últimos años creo que empezó a ser mucho más frío que antes, pero en mi tiempo de joven, el invierno era pasable, o sea, y en Italia, en el norte, es durísimo, desde calles congeladas, nieve, grado bajo cero, y eso, te guste o no, es un cambio muy grande para uno, no solo en el hecho de, te cambia el estilo de vida, yo siempre digo, bueno, la frase, no lo digo yo, la frase, la gente es como el clima, es ideal. Yo, volviendo al tema del amor, te fuiste a Europa, pero conocías, me imagino, chicas italianas, portuguesas, españolas, pero te enamoraste de una sanjuanina. Sí, así es. Algo tenemos las sanjuaninas, ¿eh? Ahí para destacar ahí. Es, olvidate, eso no, no hay con qué darle, yo creo que la mujer argentina, y no hace falta que lo diga yo, yo creo que el mundo lo dice, son de las mujeres más lindas, y lo te voy a repetir, por una cuestión de estilo de vida también, la italiana tiene la costumbre del aperitivo, alcohol todos los días, nosotros, o sea, un sábado, un viernes, pero, y te gusta o no, eso también hace a las personas, y al modo de vivir, y al físico, y a todo. Gente, tengo, aprovecho, acá meto una pausita, mandan saludos, porque nos están viendo de todos lados, y tengo que decir que es una gran fuente mía, en el diario Trabajo hago judiciales, y una gran fuente de judiciales, y en este caso estoy revelando, Francisco Nicolía, que nos acepta bien, y aprovecho para mandarte un saludo, estamos hablando de tu hermana. Sí, sí, mi hermano, mandarle un beso grande, si me dijo que me iba a ver, así que estaba viendo justo el argentino de senior, que estaban jugando, estaba jugando limpio, estaba con mi sobrino, así que le mando un abrazo grande a los dos. Bien, aprovechamos ahí para hacer conexiones, y yo creo que Anto seguramente está pensando una pregunta random, porque ella dice, yo voy a preguntar cualquier cosa, lo que se me venga a la mente, ¿qué es lo que se te viene a la mente ahora, Anto? ¿Dónde estás? Es una oficina, ¿no? Mirá, estoy, este es el escritorio de Flavia, que ella tiene su marca de ropa, y es donde, digamos, cada vez que tengo que hacer esto, me encierro acá, porque bueno, con los niños, si no, un quilombo, así que le usurpo su oficina, su escritorio de donde crea Marí. ¿Cuál es tu pasatiempo, los niños, aparte de los niños y el hockey? Mirá, mi pasatiempo, digamos que siempre, laboral hace dos años, o sea, el último pasatiempo, siempre en Italia jugaba al tenis, acá, hasta que tuve un problema en las rodillas, de vez en cuando iba a jugar a la pelota, así escondida, porque si no me mataban en el club. Bueno. Y si era bueno, no, eso no lo puedo decir yo. Bueno, pero jugás, más o menos, el que es bueno es el hijo. Me defiendo. Y mirá, el más chico, la verdad que, o sea, yo soy, odio los padres que alaban a sus hijos, pero hay algo que le tengo que aceptar, que tiene mucho carácter para jugar, y eso a mí me encanta. O sea, fuera si es bueno, malo, si tiene calidad, le gusta, pelea, todo, se calienta, y eso para mí es fundamental en un deportista. ¿Es cierto que juegan en la academia del PSG y de Benfica? Y mira, ellos estaban jugando en la academia de Benfica, y yo quería que hicieran un deporte individual. Y un día los llevé, yo iba a jugar al pádel, que era uno de los hobbies que estaba por, decirlo, pasatiempo, y con la idea de inscribirlo a pádel, a los dos, en una escuela de pádel, que jueguen, hoy en día está muy de moda acá en Europa, y están en canchas por todos lados. Y me quedaba cerca de mi casa, entonces fui, y el más chico me dice, papá, mira, está la academia del PSG. así que terminé con un día más de fútbol, o sea, iba para darle otro deporte y volví, en vez de dos días, tres. Así que no, yo quería más que nada por una cuestión, creo que el deporte individual es muy bueno para uno y muy duro al mismo tiempo, porque el colectivo le puede echar la culpa al compañero, al técnico, a la cancha, a la pelota, el pádel, el tenis, si te equivocás vos, no es punto, y si acertás es punto, digamos que es algo muy, o sea, a la larga es duro, porque te muestra tu nivel, o sea, tu único nivel, yo con el hockey muchas veces le careteaba en ese sentido, porque cuando jugás mal, tenés un compañero que juega bien y te hace ganar partidos, así que... Trabajo en equipo. Y nada, trabajo en equipo. ¿Tienes un papá que mete presión al momento de los entrenamientos, de si no tiene ganas? ¿Cómo, cómo? Si soy un papá. ¿Tienes un papá que mete presión a los hijos para ir a entrenar? No, 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 yo al contrario, yo los dejo en el club, si los veo, los veo del auto, odio a los padres tribuneros que le gritan a los niños qué es lo que tienen que hacer. Yo a mis hijos los llevo a un deporte porque creo que es lo que les hace bien para hacer amigos, para vivir en un grupo, para saber los límites, te los marca el grupo, te los marca el profesor y yo o los veo desde el auto o me vuelvo a mi casa y yo siempre digo el deporte es una cuestión de ustedes. A mí no me vengan, no, el profesor me dijo o me aceptó y no era culpa mía, no, arreglátela con él, como en la escuela, o sea, soy muy libre, en el sentido, somos muy libres también con su mamá, les damos la opción de, o sea, no les damos la opción, la escuela es de ellos, el deporte es de ellos, si le va mal, le va mal a ellos, no a mí, siempre le digo lo mismo y porque como te decía recién, la vida acá, digamos, tenemos amigos, haces mucha, mucha vida social, pero te gusta o no el europeo, es como que marca tu sector, o sea, tu territorio, no tener a tu familia tampoco, que vas a decir, bueno, cayó la abuela, cayó la tía, dame una mano, no, o sea, entonces, como que también lo intenta, uno solo es independiente desde chico. Carlitos, ¿y qué te genera que no hayan practicado hockey sobre patines? Un deporte que te ha marcado a vos. Una alegría, una alegría enorme. La verdad te digo, Cristiano jugó, y en la pandemia dejó, y vino, me dijo, papá, quiero dejar, y yo por dentro decía, gracias a Dios, porque por más que me haya marcado, es mi profesión hasta el día de hoy, es un deporte con el cual yo, a nivel deporte, estoy en desacuerdo al 99%, como deporte, como organización, como directiva, como, yo llevo 20 años cuando el hockey, y el hockey, en vez de ir mejorado, de haber mejorado en el mundo, o se ha quedado en stand-by, o ha emperado, entonces, yo a mi hijo, no por el deporte, como una profesión, yo me encantaría que hagan algo que no tenga techo nunca, o sea, que si ellos quieren ser más grande de lo que existe en ese tiempo, que lo sean, como médico, como abogado, como jugador de fútbol, como jugador de básquet, para mí, el hockey es un deporte, no quiero decir una palabra fea, mediocre, pero, y como que tiene un techo, un límite. un techo muy, o sea, es así, muy bajito. Bueno, hablando, voy a volver al tema del fútbol, y quiero que me cuentes, Carlitos, ¿cómo fue ese encuentro con Otamendi después de la consagración de ambos? y mira, nosotros estamos en una gala de unos premios que tenemos en Mexica, y porque, bueno, él vive del otro lado de Lisboa, y bueno, tenemos horario diferente y por ahí es difícil vernos, y justo nos encontramos en la gala, y te digo la verdad, él es de primera, yo creo que, por ahí uno los remarco, uno como sanjuanino ve el fútbol muy lejos, y no es para criticar el fútbol sanjuanino, pero es la realidad, yo era niño, iba a ver San Martín, iba a ver a Antuña, iba a ver a Jansson, al Gillo Lassiar, al Rol, jugábamos en la primera C, o sea, jugábamos en la primera C, y yo soy de Boca, de toda mi vida, y San Martín, pero, o sea, yo veía San Martín, ya los veía grandes, nunca lo vi en mi vida, niño de Antuña, ni de Jansson, hoy en día los conozco, y tengo relación con ellos, pero en ese tiempo no los veía, imagínatelo de Boca, imagínatelo de Europa, todavía lo veía como en la luna, entonces como que nacemos con ese modo de que son de otro mundo, que son personas que son diferentes, que son diferentes a nosotros, y son los más, creo que son más normales que nosotros, yo creo que son personas que viven en un mundo tan fuerte, que yo creo que que los hacen más normales, se tienen que adaptar a un mundo, obviamente, que uno, o sea, no puede salir de tu casa, tomar un café con un amigo, o con tu mujer, o con tu hijo, eso, nosotros no le damos valor, pero yo creo que ellos realmente pagarían lo que tienen por Messi, yo creo que darían la vida por decir, no, voy a ir a buscar a Mateo al fútbol, y me voy caminando, y nos encontramos en esa gala, estuvimos charlando, bueno, nos felicitamos mutuamente, obviamente, remarcamos que esto había pasado en el 78, que San Juan había ganado el mundial, o sea, la selección argentina había ganado en San Juan, y el fútbol había ganado en Argentina, también, había sido el año, así que, nos seguíamos un poco de eso, y obviamente, aprovechamos y dijimos, saquemos una foto, o sea, falta el intercambio de camisetas, me imaginas, claro, yo ya tenía la del, yo ya tenía la del, él me la dio cuando, lo fui a ver un partido, y después bajamos donde ellos cenan después los partidos, él me había dado la del, y obviamente yo no soy, o sea, yo como joquista, tengo dos, dos, tres camisetas, ellos tienen un montón, pero yo no, o sea, yo trato siempre de ponerme en el lugar de él, ¿sabes cuántas camisetas le deben pedir? Por eso te propongo algo, Carlos, en vez de camisetas, le hacemos, le hacemos llegar el ícono San Juanino, una semita, una semita, una semita, y bueno, él tuvo eso, bueno, seguramente lo ha probado, yo no hablé cuando estuve en San Juan que fue Jocón Brasil, pero eso estaría bueno, estaría bueno, yo creo que si lo querés comprar le tenés que regalar un juego de la Play porque dice que se pasa su vida o entrenando o es gamer, o la camiseta de River, bien eso, no, no, esa no, yo no se la puedo regalar, no la compro esa, no sé, viste que es gallina, sí, 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 y seguramente no lo dice abiertamente, pero se sienta muy en forma como para volver ya a Argentina, yo creo que le tira mucho, pero yo creo que el año que viene no, yo creo que al otro vuelve. Aprovechamos ya para despedirlo, se viene el clásico a River Boca, Nicolía, fanático de Boca, creo que me dé un pronóstico. Juegan en River. En el Monumental. 1-0 para Boca. En Boca, en River siempre ganamos, 0-1. ¿Siempre? Las últimas veces, sí. Lo que pasa que bueno, hoy en día es una realidad, yo soy bostero y de toda la vida, pero si tengo que ser deportivamente, digamos, equilibrado, obviamente, el River hoy en día tiene más posibilidad de ganar, pero yo creo que un superclásico es un partido aparte. Con otra cosa, totalmente. Olvidarte, olvidarte. ¿Y quién hace el gol? No se gana, ¿quién hace el gol? Yo creo que un mediocampista o un defensor, un delantero no. Yo creo que o Varela no voy a decir porque hizo el último, el 2-1. No, no, quiere quemar. Pero yo creo que o o Paul Fernández o ¿El Obarco? ¿El club o el barco? No, no creo porque no llega al área, él le asiste. Le asiste. Hay un solo barco que llega al área. Sí. Oh, bueno. Y sí. Y mirá, son muy parecidos, pero bueno, creo que el de Asiga tiene más gol que el Noé. Pero bueno, es impresionante cómo ha entrado. ¿Te das cuenta lo que te decía recién? El carácter en un jugador porque obviamente tiene calidad, pero si no tiene esa personalidad, olvidate, hubiera entrado así como entró un chico de 18 años con la presión que tiene Boca y sobre todo con el momento que estaba pasando. Bien, bien. Si tendrías, ¿puedo tirar la última pregunta? Tiene, tiene. ¿Tendrías, Carlos, que vos ser, en vez de Carlos Nicolía, un jugador de Boca que tenga que jugar el Superclásico? ¿Cuál sos? ¿Y por qué? Y yo, como me gusta el fútbol, jugar, obviamente, te soy sincero, no me gusta Di Benedetto, pero Merentiel hoy en día. Una bestia. ¿Y por qué? Me gusta. porque yo creo que nunca pierde por más que la pelota esté perdida, nunca cree que la ha perdido, las pelea toda, juega mucho, sale del rol de punta porque es increíble cómo baja a defender, cómo sube y para mí eso es fundamental. Después, yo creo que Di Benedetto tiene mucho más calidad, pero hoy en día Di Benedetto no sé qué le está pasando y no es para criticarlo, obviamente, pero en realidad si no le llega al pie, no la busca y para mí Merentiel obviamente acaba de llegar a Boca, tiene muchas ganas de demostrar y si tendría que ser uno del Superclásico sería él. Y si vos me decís, no, uno de calidad, porque bueno, si tuviera la calidad de 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 Varela, pero no me gustaría jugar de 5 porque corre mucho y tiene que subir y bajar todo el tiempo y juega muy lejos del Ari. Muy bien. Bien, bien. Perfecto. Bueno, Carlos, te queremos agradecer muchísimo por haber estado con nosotras compartiendo, estamos estrenando el streaming de Tiempo de San Juan, es un streaming deportivo, cuál es nuestra idea, traer a los deportistas sanjuaninos y darles el lugar que se merecen, en este caso una figura, una estrella de hockey como vos, así que muchísimas gracias por estar con nosotras. No, gracias a usted, la verdad es un placer, no la he visto porque yo me veo solo yo, no sé por qué, Tiempo de San Juan, pero bueno, le agradezco, le agradezco y la verdad que que está muy buena iniciativa, creo que a nosotros que estamos muy lejos de nuestra provincia y después de haber terminado el mundial y no y no haber podido disfrutar de la gente, estos momentos nos vuelven a conectar con eso y la verdad que bueno, le agradezco de mi parte y espero que que la próxima vez lleven mejores deportistas y que sean mejores. No, 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 nos arrancamos bien arriba, así que vamos a tratar de mantener. Muchísimas gracias por todo. No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, chicas.